¿Qué pasa compañeros? Nuevo vídeo de zapatillas, nuevo vídeo de Nike Lo que más nos gusta a todos es pillar buenas zapas y bastarnos la pasta No, os voy a hablar, las tengo desde hace tiempo la verdad Y no he podido grabar antes, se me ha acumulado muchísimo el trabajo Tengo un montón de contenido de zapas, por ahí, por aquí, por aquí Nos he pillado bastantes cosas últimamente Y esto se me había acumulado, ya ha pasado casi un mes desde el lanzamiento de las Dank of White Así que os voy a enseñar lo que me tocó a mí Vamos a hablar un poquito del rollo Sabéis que fue un lanzamiento por acceso exclusivo Yo creo que ha sido así únicamente O sea, han estado dos semanas, al final ha sido bastante tiempo Y han estado dando acceso exclusivo aleatoriamente a cuentas aleatorias A mí me tocó, ¿vale? O sea, no sé qué pasa, mira, os voy a enseñar un pantallazo de mi aplicación de Nike ¿Vale? Porque creéis que me toca todo Y es que me ha tocado ahora, pero llevo todo Vamos, tengo la aplicación de Nike desde hace 2016, a lo mejor 2017, no sé De hace un huevo, tío, y no me ha tocado nunca nada Había veces que ya ni participaba, han salido lanzamientos de Jordan 1 guapísimas Es que ni he participado Os voy a enseñar un pantallazo de las compras de mi aplicación ¿Vale? Ahí tenéis mi nombre Os lo voy a poner por aquí Y estos son los cinco que me han tocado Ahora, obviamente, son solo cinco Pero pepino, ¿sabes? O sea, están guapísimas todas Pero yo qué le voy a hacer Y si solo me ha tocado eso Por lo menos me ha tocado cosas sabrosas Eso sí Y ya veis que hay dos pares que os voy a enseñar en otro vídeo Porque tengo bastante acumule Así que suscríbete si te mola el rollo Si no estás suscrito Porque ya veis todo lo que se viene Tengo un montón de trabajo acumulado para enseñaros Yo siempre que pillo zapas Por aquí por Instagram os intento ayudar a que podáis pillarlas Así que nada, por aquí por Instagram Suscríbete, tíos Y así somos más compañeros Una auténtica familia Estos pares de Off-White salieron por acceso exclusivo Es decir, que durante estas dos semanas Solamente tienes que tener la aplicación con las notificaciones puestas Y te llega un aviso de que te ha tocado Un acceso anticipado a comprar unas Dunk Off-White O el modelo que sea como me tocó con las Travis Entonces, obviamente, pues tú te metes las compras Y se acabó la historia Estos de un lanzamiento ya lo sabéis todos Pero habrá gente que no Que no se sabía qué modelo de Dunk te iba a tocar Hay 50 pares De los cuales los más pegados Los más caros y más hypeados Son el 1 y el 50 Que a mí personalmente yo creo que son los que menos me gustan O sea, la blanca entera Pues bien porque está blanca Pero tampoco es que sea súper bonita O sea, no sé, tío Hay, no sé Hay muchos colores tirando a blanco más bonitas que esas Y la negra entera Pues porque es negra Pero me gustan más las pandas O sea, no sé Me llamarles loco Pero si no estuvieran hypeadas ni nada Ni existiera la reventa Yo creo que el 90% de nosotros Elegiríamos las pandas En vez de las número 50 Las LOD 50 Pero bueno, esto funciona así Y las más pegadas son esas A mí no me ha tocado ninguna de esas Que personalmente si me hubieran tocado Las hubiera vendido de una Porque no me gustan Y por lo que valen Pues las vendo, ¿vale? Yo sabéis que casi todo lo que consigo Es para mí Es personal Pues para ir acumulando Y ir haciendo aquí la colección Entonces no sabía el modelo que te tocaba Había como un truco Que si tú metías El número que te daba Nike En Google Salía Pero realmente A mí me tocaron Estando de vacaciones Las he abierto Llegados aquí a Madrid En septiembre O sea, no hace mucho Aunque ahora se me ha pasado un poquito el tiempo Por el trabajo Yo sabéis que tengo una sala de entrenamiento personal Y no es este mi trabajo, ¿vale? Sino que yo soy autónomo Tengo mis cosas Entonces he tenido mucho curro Y se me ha acumulado Pero eso Que yo prefería esperar, ¿vale? A llegar a Madrid Y abrirlas en persona Entonces Tenemos dos pares de Off-White A mí esta es la que me tocó, ¿vale? La caja Pues sin más La caja está guapa La verdad La caja está muy guapa Muy diferente Me mola un montón el rollo Así como antigua No está como rota Tiene... No es celo Pero lo parece, ¿vale? Como estilo Como si fuera cinta americana Los agujeritos típicos de Off-White Este por aquí Yo me lo he pillado Un número 42 Como siempre Mola porque se ve el papelito Bueno, sin más Ahí tenemos marcado Cuál es el lot Que me ha tocado Que es el número 23 Me parece Número 23, ¿vale? Pues nada Abrimos la cajita Habéis visto mil vídeos de Off-White Porque me queda un poquito la parra No pasa nada ¿Vale? Vamos a ver las que tenía yo Y ya está Mirad Papelito guapete, ¿vale? De Off-White Viene muy bien envuelta Doble papelito Muy bien envuelta Y aquí tenemos Las Dunk Número 23 ¿Vale? Papapapam Vale Primera impresión Mirad Os la voy a enseñar de cerca Para que la veáis Es un modelo Que es de piel ¿Vale? Lo vamos a llamar así De piel gris Con El doble cordón de naranja La lengüeta Y la etiqueta de Off-White En un azul casi morado Vale A ver Están bien Están guapas Pero Creo que es De las que menos me gustan De los 50 colores Que hay Que no son 50 Porque son la mitad Porque lo que cambian algunas Es que esto es Ante ¿Vale? O sea Son como 25 Más o menos creo O 20 y pico Como de cuero De Ante Pero creo que es De la combinación Que menos gracia me hace No te voy a decir Que es fea Porque está guapa ¿Vale? Es bonita Está chula ¿Vale? O sea Está chuli Vale Está bien Pero te digo la verdad Teniendo No tengo una super colección Ni tengo 100.000 ¿Vale? Pero teniendo así Que tengo algunas No me gusta No me convence Tíos No me convence No me convence el naranja Pero el naranja Se podría cambiar Porque simplemente es un cordón Lo único Bueno Pues que pone aquí El rollo de Lo del show laces ¿Vale? En los dos cordones Pero bueno Eso sin mal Le podríamos poner otro cordón Y ya está Un azul clarito Seguro que quedan bastante guapas Si le ponemos otro cordón Lo que pasa Es que incluso el azul Tampoco me llega a convencer del todo Tío Porque es como un azul morado Pero para eso hubiera preferido Que fuera o azul oscuro O que fuera morado Pero lo que pasa Es que morado Tengo azul Entonces No me convence Y ya está Cuando la abrí Dije Joder Pero está guapo O sea A quien la haya tocado Pues está guapa También te lo digo Pero para mí no Yo quería otro color ¿Vale? Entonces un poquito de bajón Me dio un poquito la bajona Y dije Vaya trufa De zapatillas me ha tocado Porque yo las quería Pues no sé De otro colorcito Amigo Entonces Hay gente que las intercambia A mí eso me parece un coñazo Porque tienes que buscar Una zapatilla De la misma talla De un tío Que al ser posible Sea en mano Porque si no Es una mierda Que esté convencido De tu color Y tú del suyo El precio A ver si es el mismo Si tú le das más O él te da a ti O sea Eso es una mierda Por lo menos a mí me lo parece Entonces Yo las voy a intercambiar Las voy a cambiar Vamos a ver el otro Y ahora te explico ¿Vale? Vamos paso a paso A mí mi cerebro Es que va así Entonces Esta es la que a mí me tocó Y dije Tiene la etiqueta en ese color Número 23 Que va en verde Que tampoco lo entiendo La combinación Pero bueno Ya está Bonita Pero un poquito pocha Un poquito pochilla Me ha tocado Nike Y luego Me tocan las cosas Pero esta es un poquito pocha Tampoco vamos a ser Desagradecidos Amigos O sea Me ha tocado Y yo estoy muy agradecido Nike Así que Olvida lo que he dicho Me calenté máximo Y dije Tío Me han tocado Y me voy a quedar con estas Que no me convencen Porque yo no las quería vender Yo las quería para mí Porque quería tener No tengo ninguna Off-white Ni una Porque pagarla de reventa Paso de pagar de reventa Cualquier zapatilla A esa pasta Y dije Tío Me las quiero quedar Porque no tengo ninguna Off-white Entonces me puse a investigar Por Vinted Y por Wallapop ¿Vale? Son páginas complicadas Para el mundo de las zapatillas Hay muchísima gente que vende Seguro que muchísimos de vosotros Que estáis viendo esto Habéis vendido por ahí O habéis comprado por ahí ¿Se puede comprar por Vinted Y por Wallapop? Sí Pero hay que tener mucho cuidado Porque hay mucha peña Que te quiere meter la estafita ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado Ver que el comprador Al que lo hagas Tenga buenas valoraciones Ver que el producto Este bien La descripción La forma en que te hablan Yo me fijo en todo Tío Pide siempre la factura Pide pantallazos De la aplicación de Nike O sea Yo pido 100.000 historias Y cuando todo me cuadra Pues entonces A por ello Podéis pillar zapatillas Mucho mejor de precio Que en tiendas Tipo StockX Tipo StockX Tipo Restox Y todo ese rollo Pero hay un riesgo Que eres tú El que tiene que investigar Que eso esté bien Y te la pueden dar ¿Vale? Siempre hay un pequeño riesgo Entonces os lo recomiendo Pero con cuidado ¿Vale? Estas las he pillado Por Wallapop Que nunca había comprado En Wallapop ¿Vale? Había pillado en Vinted Si he pillado alguna zapa Que haré un vídeo Si os interesa esto Más dedicado A cómo comprar en Vinted O a cómo comprar en StockX O cómo comprar ¿Vale? Porque yo sé lo mismo Hay muchos de vosotros Que sois pros Mucho mejor que yo ¿Vale? Pero hay muchos también Que no tienen Entonces vamos a aprender ¿Vale? Si os interesa Decídmelo abajo Y podemos hacer ese vídeo Porque he comprado Algunos pares En Vinted Y el rollo Bueno, en el caso En Wallapop No había comprado nunca Vi este par Vi que era de Madrid Yo soy de Madrid Y entonces dije De puta madre Porque voy en persona Las veo Y hacemos un trato En persona mucho mejor Muy bien de precio ¿Vale? Era un precio Adecuado Era un precio De la Soft White O sea, olvídate de que es caro Pero era un muy buen precio Para los pares Que estamos hablando Como han salido tantas Como han tocado tantas Y como la gente No se las queda Han bajado de precio muchísimo Yo creo que ahora A día 20 y pico Que estoy haciendo el vídeo No sé cuándo lo subiré Están subiendo de precio Cada vez más Porque bueno La gente las va comprando Cada vez hay menos Ya no salen Pero ha habido un momento Que yo las he visto Hasta por 220 euros Yo creo en Vinted O sea, salvaje Que valen 180 ¿Vale? Que estás pagando 40 euros más Por una Soft White Es de locos, tío Porque a todo el mundo le toca Y todo el mundo las quiere vender Porque nadie se las queda No lo entiendo Pero bueno Y resulta Que a quien se las compré Me ve y me dice Hostia, Juanma Porque yo Porque en el Wallapop Yo me puse mi foto La que tengo aquí en YouTube puesta Me conocía Y cuando llegué allí Me dijo Hostia, Juanma Y había visto algún vídeo mío Y tal O sea, que me dijo Entonces ya fue Un trato mucho mejor Estuvimos hablando Bastante tiempo Si me estás viendo por aquí Un saludo, tío La verdad Porque pasamos un ratito Ahí agradable Muy majete Y aquí está el par Que yo pillé Este es el que he elegido Entonces Abrimos Aquí tenemos La facturita de Nike Por eso os digo Siempre hacen un trato con facturas Tenemos la factura Voy a tapar sus datos Aunque están tapados Porque no son míos Son de él Y ahí tenemos la facturita de Nike Vale Me enseñó el pantallazo De su aplicación de sneaker O sea, todo muy bien El producto y todo Lo vimos en mano Está genial O sea, hacerlo así Aunque sea un coñazo Pero hacerlo bien las cosas Sobre todo si estoy jugando Con bastante pasta ya Vale Dentro de todos los lotes O sea, fijaros que pude elegir De entre comillas En la que yo quisiera Porque voy a hacer un cambio Yo a mi manera Entonces Hay bastantes muy bonitos Pero también hay muchos Como muy locos Tío Son todo colores demasiado locos Y quería la verdad Una zapatilla para ponérmelas Tío Quería un par Para poder usarla No para usarla un día Y no ponérmelas más Sino para poder usarlas Y aquí las tenemos He pillado El lote 25 Vale Lote 25 Bastante simple Entre comillas Bastante normalitas Pero eso era lo que quería Como una zapatilla más neutra Me parece muy bonita Es de las que pasa a lo mejor O ha pasado más desapercibida Porque como no tiene los cordones Ni locura Pero en mi opinión Después de verlas todas Es de las más bonitas Y de las más ponibles Ese estilo como las OG Las verdes primeras Obviamente Es hasta más pepino Pero esta tiene su rollo Tío Porque va todo con la lengüeta En color verde Y tiene el tag Vale De off-white Con la del 25 aquí Que viene ahí Marcadito En color verde también Tiene su rollo Vale Esto en combinación También con el verde Y bueno El este que se han puesto Como en un moradito Así color vino No sé Es lo que te digo Una zapatilla más neutra Pero súper ponible Tío Verdes No tengo ninguna También fue un poco por eso Para pillar un par verde Que no fuera de ante Para dar las cañas Y de verdad Usarlas Y ponérmelas Porque para eso Son las zapatillas Para usarlas Así que esta fue mi elección Lote 25 Estoy muy Muy contento De haber pillado este par Vale Tiene también por dentro Es el mismo material Y mismo todo Estoy muy contento De haber pillado este par Porque cada vez que lo miro Me gusta más De lo neutro Y de lo sencillo Entre comillas que es Me parece que queda genial Los colores Y ahora el toque Que le vamos a dar Es que el cordón blanco Que así queda muy bien Pero yo se lo voy a cambiar Le voy a poner otro cordón Y se lo voy a poner O en color beige O se lo voy a poner En color verde Para hacerla más verde todavía Y me parece que va a quedar brutal Y en la otra zapatilla He hecho una prueba ¿Vale? Hice una prueba Con cordones planos Porque cordones redondos No tengo ¿No saben? Odio los cordones redondos Lo que pasa que a esta zapatilla Le queda bien Hice una prueba Poniéndole cordones planos Que no le queda del todo bien ¿Vale? O sea los cordones planos No rentan nada Pero si te la enseño de lejos Para que tengas una idea De cómo podría quedar Creo que queda muy pepino ¿Vale? Creo que es un lote Que no existe Porque es verde con verde Pero creo que queda muy guapa La verdad Creo que queda muy muy guapa Vamos a probar ahora Porque sí que conseguí En lo que me he puesto En hacer el vídeo Me han llegado unos cordones En color beige Que se los vamos a poner ¿Vale? A ver cómo queda Pero bueno Para que os hagáis una idea Imaginarosla Con el cordón redondito Creo que tiene un rollazo La verdad Y sobre todo Lo que tiene una zapatilla Muy muy ponible Le voy a poner los beige Y vamos a ver cómo queda Vale me he columpiado Porque los he pillado De 120 centímetros Y es corto Tiene que ser más largo Para poder hacerle el nudo Pero mirar el toque Que le da Creo que espectacular Creo que es el toque Que le hacía falta A esta zapa Verde con beige Y la otra que va a ir Con la etiqueta Más todavía Entonces no sé Si las voy a meter Finalmente Con el Quita esta No sé si la voy a meter Directamente Con el toquecito beige O con los verdes Que también te digo Que los tengo por aquí ¿Vale? O sea lo tengo todo ready O con el toque en verde Que lo vamos a poner también Para probar ¿Vale? Como diríais vosotros Color blanco Con el beige Creo que queda brutal ¿Eh? Con el beige Queda muy duro Y le voy a poner el verde Vale pues lo tenemos Lo mismo ¿Vale? Soy un flipa Y los he pillado de 120 Y tendrán que ser más largos Pero Mirad cómo queda O sea totalmente Me flipa muchísimo Me gusta mucho Cómo queda Tío Le da el rollazo Para tener una zapatilla verde Para dar las cañas a tope Lo único Lo que digo Le tengo que poner un cordón más largo Porque ahí queda fatal eso Pero fijaros Vale Y haceros una idea De cómo van a quedar Los dos pares Con los cordoncitos En verde Y en beige Se lo voy a comprar los dos ¿Vale? Hasta rosa Y hasta rosa palo Le puede dar un rollo Imaginaros este rosa Puesto ahí ¿Vale? Pero bueno Va a ser sobre todo Para llevarlas en cordones verdes Y en cordones beige ¿Qué me decís? ¿Cuál pondréis vosotros? Pues este es el rollo Este es el lote Que yo he elegido Ese es el que me ha tocado Y ahora lo que voy a hacer Es cambiarlos Cambiarlos yo Pues ese lo venderé Para pagar lo que he pagado por estas Y quedarme como estaba ¿Vale? Cambiar uno por otro Pero a mi manera Así que Nuevo par de off-white Que se vienen para la family Muy contento La verdad me gusta muchísimo Lo que digo Había pares muy guapos Había uno que no sé cuál es El 34 me parece que es No sé ¿Vale? No lo voy a mirar Porque no me apetece Os voy a poner una foto Ese es el que estuve a punto de comprar Que es muy bonito Es un azul Como si fuera el University Blue Vamos a llamarlo Aunque es un poquito más claro Cordones en amarillos Una combinación loca Pero muy bonita Y toda de ante Zapatillón preciosa Pero no tan ponible Al final lo que digo Es una zapatilla más A lo mejor para el verano Por los colores El ante es muy bonito Pero se jode Que flipas Ese ante es súper peligroso Entonces al final Casi no te la vas a poner Por miedo Tal a mancharla Y ahora Esta me pega Con todo Gris y verde No tengo zapatillas verdes Me mola muchísimo En pielecita El ante creo que queda Como más guapa Le da un toque más premium A la zapatilla Pero la piel no falla Tío Es mucho mejor Al final Como material Este es mejor Porque esto se limpia perfectamente Y lo que te digo Me parece súper bonita Tío Un colorway Un lot Muy bonito Lote 25 Así que nada familia Aquí tenemos Nuevo par de off-white Que se vienen para casa Y que nada más Que espero que esto Esto es genial Que si te ha molado el vídeo Que te suscribas Porque hay un montón De videitos Un montón de contenido De zapas Que os voy a ir enseñando Y por Instagram igual Así que nada Que nos vemos muy prontito En la próxima Dime cuál Pondrías tú Más Quiero estrenarlas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.